Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Iván de Focosínesis y en esta ocasión, queridos amigos y querida comunidad, vamos a hablar sobre esta película animada que ya va ganando unos cuantos premios y es Spider-Man Un Nuevo Universo. ¿Qué es Spider-Man Universo? Lo primero y lo que más resalta en esta película sin duda es la animación, principalmente porque Sony no se preocupó en imitar a Pixar u otra empresa de animación, sino que fue por su camino, le dio un estilo más de cómic, respetando mucho de donde proviene Spider-Man. Por otra parte también las tonalidades y colores brillantes que acompañan a cada escena lo hace una experiencia única y la convierte en la animación perfecta y digna de ganar en el 2019 el Oscar a Mejor Película Animada. También refresca el género de superhéroes, nos entrega emoción por todas partes, cosa que muchas películas de superhéroes hoy en día no lo están logrando, desde una historia de origen muy sólida hasta una historia de acción y superación, demostrando que cualquier persona puede ser un superhéroe. Otro de los puntos bastante fuerte que tiene esta película es el soundtrack, ya que refleja muy bien el estilo urbano que lleva Miles Morales y también el estilo de su ciudad. Por otro lado, y es un punto muy importante, nos entregan personajes sólidos, desde el primer Peter Parker hasta el mismo Peter Parker, sin importar cuál sea su universo, son sumamente carismáticos y también logran que empaticemos con ellos inmediatamente. Y ya que nombré algo de los personajes, el principal y el que más me gustó, a pesar de que muestren muy poco, pero es lo suficiente para lograr entenderlo y saber que sus acciones no son porque sí, porque oh, 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 soy un villano, oh, puedo hacer lo que quieran, no. Nos muestran lo poco y suficiente para entender lo que quiere hacer Han Bing, es uno de los grandes, grandes villanos que vi en esta película y me fascinó. ¿Y saben algo? No creo que esta película tenga algo malo en sí, tampoco creo que sea sumamente perfecta y catalogarla, catalogarla, sí, catalogarla, ¿verdad? Como la mejor película de Spider-Man, porque hay que saber separar lo que es una película animada con un live action, son cosas muy distintas y con recursos muy distintos, así que por lo menos Spider-Man, un nuevo universo, es la mejor película animada de Marvel. ¿Qué quiero decir con esto? Y retomando lo que dije anteriormente, no creo que sea mala, o sea, que tenga algo malo, porque entrega tantas cosas, por un lado nos llena de emociones, por otro lado nos enseña bastantes cosas, nos da personajes sólidos, un villano bastante carismático, a pesar de que sea Han Bing, pero es carismático. Una historia única, nos presenta varios Spider-Man, lo cual es sumamente importante, pero no tiene nada malo. ¿Qué quieren que les diga? Creo que más, lo malo que uno puede encontrar va por parte de gusto personal. No tanto porque si hay agujeros en el guión, cosa que pensándolo, no lo tiene, y si es que lo tiene son muy sutiles que uno deja de lado, no son tan notorios como en muchas otras películas. Así que queridos amigos y querida comunidad, mi puntaje para Spider-Man, un nuevo universo, es un 10, sin dudarlo, pero recuerden que esta es mi opinión, yo espero la de ustedes, por favor la pueden dejar abajo en la caja de comentarios, y antes de irme les hago una pregunta. ¿Qué piensan de esta película? Es simple, piensen que sea mala, no importa, piensen que es la mejor de todas, por favor déjenla en la caja de comentarios a su opinión. Como siempre en los links, a mis redes sociales los van a encontrar abajo en la descripción, si el video le gustó por favor den like, compartan con atención más, suscríbanse que es gratis, y nos vemos en el siguiente video. Juego que algún día por hacer esto, le voy a meter al lente el objetivo y se va todo el carajo.